Bien, ya lo vio usted, ya no requiere presentación. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Qué tal? Polo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos da gusto que estés aquí en esta sección de Monitor Legislativo, del cual, como saben ustedes, es para dar cuenta del trabajo y desempeño de nuestros representantes ante la Cámara de Diputados Local. Coméntanos, Gilberto, ¿hay eventos, hay cosas interesantes? Ponlos al tanto. Claro que sí. Mira, independientemente de la función que tenemos como diputado y donde hay que presentar iniciativas de ley que favorezcan a la gente, el día domingo 26, a partir de las 8.30 de la mañana, estamos organizando un paseo familiar. Este paseo familiar está coordinado con la Asociación Unidos por Ensenada, que dirige el ingeniero Jorge Aguilera. El ingeniero Jorge Aguilera y su grupo han estado durante mucho tiempo, mes con mes, organizando este paseo y nosotros, de una manera también entusiasta, los hemos estado apoyando. En lo personal he asistido con otro grupo de personas, hemos caminado, trotado, corrido. Y bueno, se trata de que apoyemos a esta asociación y sobre todo que se busque la integración y la participación familiar. En esta ocasión, este domingo, saldremos a las 8.30 de la mañana, de ahí de la ventana al mar. Se hará el recorrido por todo el bulevar costero y las familias pueden asistir con toda confianza. Llévense sus bicicletas, los que tengan patineta, andaderas. Y ahí vemos como padres de familia, la mamá, el papá, el tío, la abuelita, los tíos participan y hacen el recorrido. Es un recorrido sencillo y al final, con el número de participación de cada elemento, de cada persona, les vamos a hacer una rifa de varias bicicletas, de patinetas, de otros obsequios que les van a ser útiles tanto a la familia como a los niños. Y se trata, más que todo, se trata de aprovechar este tiempo de vacaciones y queremos que este paseo familiar, pues, fomente la integración, la participación familiar y que sea una mañana de diversión y de deporte. Perfecto. Paseo familiar el próximo domingo, ahí en la ventana al mar, que corre a partir de qué hora? Ocho y media de la mañana, desde las ocho ya vamos a estar inscribiendo y ahí también al final vamos a entregarles bebidas refrescantes a los niños, agua, este, en fin, lo que requieran para ese paseo. ¿Va a haber en este paseo alguna ruta que vayan a seguir? Es por todo el Boulevard Costero, este, hasta la zona naval y regresamos nuevamente hacia el Hasta Bandera. Excelente. Bueno, ahí ya tiene usted también un evento para el próximo domingo, un evento recreativo, asista, esté con su familia, con toda su familia, con los chiquillos, es una cosa que además ayuda a integrar a la familia. Totalmente y se está promoviendo el deporte desde prácticamente desde los niños con andaderas hasta los jóvenes, toda la familia integrada allí promoviendo el deporte. Excelente. Y bueno, también ahí tenemos unas imágenes en donde aparece usted, diputado, cuando se dio el primer, el primer maratón del congreso, recordará. El año pasado. El año pasado y que por cierto, ¿por qué no lo anuncia? Va a estar también ya próximamente. Sí, claro que sí. Y una vez también. El próximo 30 de agosto será aquí la segunda carrera atlética del congreso organizada por la Comisión de Juventud y Deporte que un servidor preside. Estoy enfocado a trabajar a favor de los jóvenes y promover el deporte. Por eso esta carrera surgió a inquietud de los propios atletas de Baja California y especialmente de los atletas de Mexicali. Porque el Congreso del Estado no organiza una carrera así como la tiene el gobierno del Estado, la tienen otras instituciones, cada municipio. Y pues bueno, organizadamente y con el apoyo técnico de los corredores se realizó esta primera carrera. Ahora la vamos a tener aquí en Ensenada. Ahora en Ensenada, eso es lo interesante porque la primera fue allá en Mexicali. La traemos para acá. Va a ser al final del bulevar. Por toda la orilla de la playa son dos categorías, la de 5 kilómetros y la de 2 kilómetros. Y van a participar atletas de todo el Estado. Vienen y estamos inscribiendo para que participen. Tendrán premios también en efectivo para los ganadores absolutos. Vamos a entregar mil medallas para todos los que lleguen a la meta. Habrá también mil quinientas camisetas con el emblema de la carrera. Y pues bueno, queremos también aquí que participen los corredores. Hay que motivarlos. Y tenemos también el apoyo de los maestros de educación física, las personas encargadas de las carreras aquí en Ensenada. Y creemos que va a ser una interesante carrera atlética. Y hay que ser enfáticos en ese sentido. No va a ser nada más para los trabajadores del Congreso del Estado, sino para todo mundo. Hay una categoría para los empleados del Congreso del Estado, para los diputados, para el personal, pero también es para todo el público en general. Desde niños, que habrá carreras pequeñas, pero hay una categoría, la de 2 kilómetros, que la puede hacer trotando, caminando, corriendo. Y también habrá estímulos para esas categorías. Muy bien. Bueno, o sea, tiene adelantado también este evento de cara. Esto va a ser en agosto. 30 de agosto. Ya tenemos prácticamente todo en uno. Ya terminando el domingo, el paseo familiar, empezamos con las inscripciones y la rueda de prensa para dar a conocer las convocatorias. Excelente, diputado. Y bueno, la pregunta obligada, antes ya de retirarnos. Sí. Usted, usted como diputado, bueno, ha hecho gestión social. Lo hemos conocido también muy activo en lo que es la parte de la gestión social. Y también su nombre. Su nombre ha aparecido mucho en este ruido de las próximas elecciones para el próximo año. Estamos hablando, por ejemplo, para el vigésimo ayuntamiento de Ensenada. Sí. ¿Cómo se siente usted de que efectivamente hay mucha gente que está poniéndolo como un posible candidato? Yo estoy trabajando, como lo he hecho toda la vida, con responsabilidad. Sé perfectamente cuáles son las funciones del diputado. He hecho iniciativas a favor de la juventud, a favor de los discapacitados, a favor de desarrollo económico, a favor del deporte. Y he estado enfocado en eso alternativamente apoyando todo lo que tenga que ver con el apoyo al deporte desde educación inicial hasta lo que es de alto rendimiento. Y he trabajado mucho en coordinación con el deporte organizado de Baja California. Y creo que tengo esa función y esa responsabilidad. Yo soy respetuoso de los partidos políticos, respetuoso de mi partido. Y yo esperaré qué es lo que opina nuestro instituto político. Y le agradezco mucho a la gente que esté pensando, que todos los días me comentan. Yo, Gilberto Hirata, tengo una responsabilidad ahorita y no quiero hacer una cosa que no esté cumpliendo ahorita actualmente. O sea, no quiero, por estar entretenido en otro, pensando en el futuro, tengo que pensar en lo que tengo que hacer ahorita. Y eso no hay que despegarnos del piso nunca. Mi función ahorita es como diputado, pero ya vendrán los tiempos. Yo esperaré y le agradezco, como repito, a la gente que diariamente organizaciones, grupos de personas me comentan, me comentan. No quiero distraerme, mi función está ahorita totalmente, las 24 horas, porque es la responsabilidad, todos los días, enfocada a la tarea legislativa. Pero no lo descartamos. No lo descarto. Muy bien. No lo descarto y agradezco mucho su opinión. Excelente. Bueno, diputado, pues ya tenemos que retirarnos.